Bueno, ya esperamos alguno que se incorpore ahora. Al final de la charla vamos a sortear un libro, lo pusimos antes por Twitter, el de buildupisyouwon'thate. El hashtag que usaremos será muy original, si el mes pasado fue phpgo, pues este será phpbhat. Así que entre los que tuiteen con eso, luego haremos el sorteo. Y nada, ya dejamos que empiece la charla, define el comportamiento de tu aplicación web con Moisés Carretero. Buenas tardes. Bueno, a ver. La charla se titula define el comportamiento de tu aplicación web, pero en realidad tendría que tener el subtítulo de con B-HAT. Porque al final, si se copla yo no sé. Al final básicamente vamos a hablar de B-HAT. Entonces. Bueno, yo soy Moisés Carretero, ingeniero informático por la Universidad de Extremadura. Bueno, llevo 10 años de experiencia con PHP. Bueno, básicamente empecé con... No sé si está muy cerca. Bueno, empecé mis inicios con algo de Drupal, Moodle, hasta, bueno, hace unos años que ya me tiene el mundo de Symfony. Básicamente hago aplicaciones web con Symfony. Y ahora mismo trabajo como desarrollador web en unidad editorial. Pues eso, programando lo que es el CMS interno de la empresa con Symfony. Este es mi email y mi Twitter. En el Twitter tampoco cuento nada especialmente interesante, pero bueno, siempre algún retweet de alguna cosa que me llame la atención. Bueno. Todo el tema este del comportamiento al final está basado en BDD, que es desarrollo dirigido por comportamiento. Que, bueno, tampoco me voy a extender mucho porque la charla tampoco se basa en eso. Además, en los últimos meses, aquí se ha hablado ya varias veces de esto. La última charla fue, no, hace dos, que fue la de arquitectura hexagonal. Francisco también habló de PHP-SP. Creo que Eduardo habló también de DDD y estas cosas. Pero bueno, básicamente la idea del... Lo he cerrado. La idea de... Si se puede abrir. Ahora. La idea del BDD es que lo importante es el usuario. O sea, básicamente es centrar el desarrollo al comportamiento de la aplicación. A definir cómo se tiene que comportar la aplicación para que el usuario tenga una experiencia óptima cuando maneja lo que se está desarrollando. Normalmente, para definirlo mejor, se utiliza... Bueno, por lo menos en el caso de VHAT, utilizaba la sintaxis GERKIN, que es una forma de describir de forma con un lenguaje natural lo que es el comportamiento de una aplicación. Como se supone que tiene que comportarse definiendo para cada acción que puede realizar el usuario en el entorno, qué respuesta es la que tiene que recibir. Y a través de eso poder efectivamente comprobar que lo que se consigue es lo que se pretende que se consiga. Básicamente, BDD es como una evolución del TDD. Al final, la idea es un poco la misma. Es primero defines, digamos, que los test o el comportamiento que tiene que tener la aplicación. Después se implementa ese comportamiento. Y después se pasan los test para asegurarnos que efectivamente lo que hemos implementado cumple con los requisitos que tiene que tener. Un poco la diferencia con TDD es que, bueno, TDD es desarrollo dirigido por test. Que, digamos, es un poco cómo se enfocan esos test. Digamos que VHAT o el BDD está a un nivel, digamos, un poco por encima. Un nivel más de abstracción, TDD a lo mejor es más a bajo nivel, quizás. Hoy en día da la sensación que todo el mundo tiene que hacer TDD. Parece que es lo que está de moda. Y parece que, o sea, tiene que hacer BDD. Parece que el TDD ya ha quedado como obsoleto. Pero bueno, en realidad yo creo que poquitas poquitas empresas tienen que hacer un BDD o incluso un TDD de forma estricta. Al final, pues, bueno, se intenta implementar más o menos como se pueda. Entonces, la idea del BDD en general, sobre todo del lenguaje este de Gherkin, para poder definir el comportamiento, es escribir una cosa parecida a esto. La idea es separar en trocitos los diferentes comportamientos de la aplicación y separarlo en, bueno, features. Lo voy a decir un poco en spanglish, porque características, ¿vale? Entonces, básicamente, esto tiene un puntero, pero yo creo que no se ve. No se ve. La idea es definir la palabra feature y después una serie de líneas donde define qué característica es la que se quiere desarrollar, ¿vale? Bueno, en este ejemplo, en el primer ejemplo básico, voy a desarrollar lo que es el comando ls de Linux, ¿vale? Que como es el ejemplo típico que viene en todos los sitios. Entonces, la idea es definir características. Suelen ser en un fichero, un fichero de esta feature, en donde se definen una serie de escenarios. Todos los escenarios tienen que estar relacionados con la característica que se está definiendo en el fichero ese, ¿vale? Entonces, en este caso, sería un escenario donde dice, voy a listar dos ficheros en un directorio. Y el escenario se comporte, se, si quiere, ahora. El escenario se divide en pasos, en steps, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de pasos que se supone que tienes que ir siguiendo para comprobar que efectivamente eso funciona, ¿vale? Pues dado que estoy en el directorio test y tengo un fichero que se llama foo y un fichero que se llama var, entonces ejecuto ls, y como resultado tengo que tener un listado con var y con foo. Y básicamente es esto, es tener ficheros con fiatures en donde hay varios escenarios, todos más o menos relacionados, y, bueno, todo realmente definir el comportamiento general de la aplicación a base de estos ficheros. El tema de los steps, pues, bueno, están formados por una primera palabra clave, que puede ser, o bien, given, when, then, but, and. La idea es hacerlo de forma semántica que se entienda, que el usuario lo lea, o sea, que tanto el programador como el jefe de producto o una tercera persona externa a la aplicación lea esto y sepa perfectamente que se supone que se está probando, ¿vale? Entonces, está la palabra clave y después lo que quiere describir el step y se le puede pasar variables, ¿vale? Los argumentos pueden ser números, pues, hay, por ejemplo, hay dos, hay dos elementos, cadenas de texto, cuando se quiere pasar textos más grandes, pues, porque se quiere pasar una descripción de algún producto, de algo, pues, bueno, pues, se pone entre triple, comilla, doble. Y todo lo que va dentro, pues, eso, raca, se envía al step, ¿vale? Y se pueden pasar tablas. Esto es muy útil, sobre todo, si se quieren, pues, yo qué sé, insertar un montón de elementos en una base de datos. Entonces, pues, se meten todos. La primera línea viene a ser lo que es las claves, ¿no? Pues, el nombre, la presentación, el tipo y las opciones, y estos ya son los elementos que se están pasando al step. Vale, entonces, Bihat, al final, ¿en dónde cabe dentro de todo esto? Bueno, pues, bueno, Bihat realmente ha sido desarrollado por Konstantin Kudryasov, tiene un nombre curioso, que es este muchacho de aquí. En realidad, una foto más moderna es ahí, tiene ahí cara de Faker, el colega. Yo creo que, como él sabe que su nombre es difícil, pues, se conoce Everset, digamos, es un nombre de guerra en el mundillo. Bueno, Bihat no deja de ser, es un framework de BDD sobre PHP que se encarga de la definición de las historias en todo el tema este del desarrollo de comportamiento. Es la implementación oficial de Cucumber para PHP. Cucumber es, pues, bueno, es básicamente el equivalente a Bihat, es para Touch and Ruby, sí que tiene más, hay mucha literatura sobre ello, tiene más años, y Bihat, al final, pues, bueno, tiene más o menos la misma característica que Cucumber. ¿Cómo se instala? Bueno, pues, bueno, yo para el tema de la charla, he basado Bihat en su integración con Symfony. ¿Vale? En realidad no tiene por qué estar dentro de Symfony, puede estar en cualquier aplicación para PHP. Pero, bueno, siempre veréis en los Composer y tal que está aquí, pues, el tema de Symfony. Bueno, instalación fácil en el Composer JSON, simplemente el paquete de Bihat y el paquete de, bueno, la integración de Bihat para Symfony. Y hay que crear en la raíz del proyecto, donde sea donde se vaya a ejecutar Bihat, un fichero de configuración, el Bihat.iml, en donde, bueno, inicialmente tengo configurado una suite que tiene un contexto y la extensión de Symfony para Bihat. Vale. Vamos a la consola. Entonces, esta es la raíz del proyecto Symfony, ¿vale? Entonces, aquí vemos que tengo el Bihat.iml. Se ve bien, ¿no? Atrás. O lo amplío. Bueno, es igual que lo que he mostrado antes. Bueno, se ve mejor aquí en el sublime. Uy, qué he hecho. Este es el Bihat.iml, es el mismo, ¿vale? Si veis, aquí hay una carpeta que se llama Features. En el fichero de configuración, aquí no hay nada referente a las Features, porque, por defecto, si no le indica nada Bihat, él te coge, supone que hay una carpeta que se llama Features en la raíz del proyecto, y va a buscar ahí las Features que he comentado antes. Esto se puede configurar para cada suite y especificar cuál es la ruta donde están las Features. Entonces, bueno, tengo una sola Feature que se llama Producto, en donde, bueno, básicamente, bueno, también durante la charla voy a estar siempre hablando como si fuese una especie de e-commerce, ¿no? Hablando de productos y tal. Entonces, aquí he querido simular un API REST en donde se inserta, se simula un post, vamos, para crear un producto. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Feature, con la descripción de lo que hace esta característica, quiero crear, para crear mi oferta de productos, como jefe de la tienda, pues quiero ser capaz de manejar los productos, ¿vale? Entonces, el accionario sería crear el producto, y el paso sería, cuando creo el producto con los datos estos, bueno, como es un API, pues es un JSON, con el nombre, la descripción y el precio, pues entonces, la respuesta tiene que ser un JSON, el código de estado tiene que ser un 201, y en el JSON que devuelve la respuesta, tiene que haber un campo mensaje con ese mensaje, ¿vale? Y aparte de esto, dentro del BigHat.iml, hemos visto que está definido default, suite, y aquí he definido una Feature, que está dentro del AppBand, bueno, tengo aquí un Bundle, un AppBandle, dentro de esa RAC, y el Feature es esto, que ahora mismo está vacío. ¿No se ve? Está vacío, es una clase de hacía. ¿Qué es esto realmente? Aquí es donde se implementan los Steps. Claro, los Steps, aquí se ve los Steps, pero los Steps, en algún momento, habrá que decir qué hace cada cosa de esta. Entonces, ahora mismo, tal como está aquí, si las damos BigHat, ¿qué te dice? Como por defecto va a buscar al directorio de Features, pues encuentra el directorio, encuentra que hay un fichero, y lo testea. Entonces, empieza poco a poco, y dice, cuando creo el producto, con el dato, no sé qué, no sé cuánto, entonces, empieza a parsearlo, y dice que no encuentra estos pasos, no sabe cómo tratarlo, no sabe qué hacer con ellos. Entonces, él lo que te hace es que, te muestra el código, el código básico, para que tú lo coges, lo copias, y lo pegues en tu fichero de Feature. ¿Vale? Eso ya lo tengo hecho. ¿Vale? Básicamente lo que te hace es esto. Esto es el código que te ha devuelto antes el BigHat, copiado, pegado. Entonces, ¿qué es? Al final lo que son, son funciones de PHP, y tiene, por anotaciones en la cabecera, te pone el texto del step, que se ha definido en el Feature. Entonces, BigHat, lo que hace es parsear esto, para saber, a qué función corresponde, en cada step de la Feature. Si ahora ejecutamos, dice que ya está definido, ya sí lo encuentra, pero claro, te da un error. Dice, está pendiente de definición. Da error en el primer step, y no sigue. El resto, está ahí como un azulito, y eso es que no le he llegado a procesar. Eso es porque, cuando en un escenario, falla un step, por lo que sea, pues te da el error, en ese step, y claro, y no sigue, continúa, salta al siguiente escenario, y va saltando de escenario en escenario, de fichero de Feature en fichero de Feature. ¿Por qué dice esto? Pues bueno, porque se lanza una excepción, esta pending excepción, es de BigHat, ¿vale? Entonces, él entiende que esa excepción, es que no está implementado. ¿Qué es para BigHat, el concepto de que un step, ha pasado satisfactoriamente? Pues es que no lance una excepción. O sea, aquí da igual que devuelva a true, devuelva a false, si no lanzas una excepción, él te lo marca como azulito, y si la lanza, pues te da un error. ¿Vale? Si me voy aquí, y aquí, bueno, devuelvo true por devolver algo, no me he entretenido a implementarlo. Y ahora, pues sale todo en verde, porque ha pasado. Si por lo que sea, en por ejemplo este, lanzase una excepción, esto me va a fallar. Pues ahora, si todo va bien, el primero lo ha pasado, pero en el segundo salta la excepción, aquí saldría el mensajito, con la traza, y lo ha pasado. ¿Vale? Y antes de seguir, comentar que, bueno, esto es lo básico, pero realmente, cada función puede tener diferentes, diferentes steps. La idea es intentar, en la medida de lo posible, aquí puedo poner, bueno, no te rico, aquí se podría poner perfectamente, pues no sé, dend, ds, y entonces, tanto pongas este step, como pongas este otro, va a parar a la misma función. ¿Vale? Bueno, esto es lo básico, básico de VHAT. Pero claro, VHAT, hasta este momento, realmente no hace nada, no hace ninguna petición, no hace ninguna historia. En realidad, en realidad, quien hace las peticiones, cuando dice, bueno, pues me voy a la página del Marca, y hago clic en no sé dónde, es Mink, ¿vale? Que es un suba o parte, también desarrollado por Everset, y realmente, pues bueno, hace la función de emulador web, y trabaja varios tipos de driver, con Good, con Selenium, con ZombieJS. Mink, además, te da la facilidad de que ya te da muchos steps definidos, para que ya simplemente tengas que llamar a los, en la clase del contexto que tengas, extiendes del contexto de Mink, y ya, pues tienes aquí un montón, estos son algunos, por ejemplo, estoy en la página, no sé qué, me voy atrás en el historial, o me voy adelante, presiono el botón, con el ideo, con la clase, tal, relleno el campo, tal, con el valor no sé cuál, relleno la opción no sé qué, del selector, la URL, tiene que contener, esta expresión regular, debería haber, no sé qué texto en la página, tiene un montón, y un montón de cosas más, ¿vale? Bueno, Mink, pues lo mismo, para instalarlo en el Composer JSON, VHAD Mink, la extensión de Mink para, para Symfony, en el caso de Symfony, y al menos un driver, o sea, por defecto, por ahora, he puesto aquí el GUT, que es como el más simple, GUT es el más rápido, es un driver, está desarrollado por, por el de Symfony, con Fabián Potencié, y lo que pasa, que tiene la pega, que no ejecuta Javascript, ¿vale? Simplemente hace un curl, devuelve el HTML, el JSON, lo que sea, lo parsea, pero no interpreta el Javascript, ¿vale? Y bueno, en el VHAD ML, se añade en la extensión, la de Mink, y bueno, y se pone que por defecto, vamos a utilizar por ahora, GUT. Vale, pues tenemos esto, entonces, ya estamos listos, de empezar a desarrollar escenarios, y se nos empieza a dar casos, pues bueno, por ejemplo este, ¿no? Dice, venga, tengo una feature, con, para la creación, de gestión de productos, y un escenario, para crear el producto. Bueno, este es el caso, más o menos anterior, ¿no? Crear el producto, con este JSON, la respuesta es un JSON, patatín. Pero, ¿qué pasa? Una de las cosas, que comenté, que comenté al principio, es que la idea era, definir, una serie, claro, definir las características, en un lenguaje natural, que fuese entendible, por todo el mundo. Y claro, nosotros somos informáticos, supongo la mayoría, y tenemos la tendencia, de poner cosas, en nuestro lenguaje, ¿no? En el lenguaje técnico. Claro, un JSON, dice, creo el producto, con este dato, entonces, esto es poco legible, ¿no? Entonces, lo suyo sería, pues, transformar eso, en una tabla. Además, bueno, pues queda más bonito, queda más claro, lo ves, y a simple vista, ya ves lo que estás mandando. Y claro, después ves también lo de abajo, y dices, bueno, la respuesta tiene que ser un JSON, el código un 201, y el JSON tendría que contener ese mensaje. Es un poco lo mismo, ¿no? Porque, porque claro, ya, ¿por qué, poneros en el caso de que, al final la idea, que esto lo defina, en un, en el mejor de los casos, el Product Owner, en el caso de Scrum? Que al final, ninguno lo hace, al final es el informático el que lo hace, pero bueno, en un caso ideal, debería ser alguien, no necesariamente técnico, y no se va a poner a enredar, a poner que es in JSON, que el código de estado le eches. Entonces, ¿esto cómo se podría extraer? Pues con un step, que diga, la respuesta de la creación, es satisfactoria. ¿Y esto en realidad qué hace? Pues esto podría hacer algo de este tipo. No sé en qué esto estoy. Podría hacer algo de... ¿Qué he hecho? Reload. Bueno, esto no lo tengo implementado, pero aquí habría una serie de steps, el de... que si se... la respuesta es un JSON, el código de estado, patatín y patatán, y este otro sería crear un step que internamente llame a los steps de arriba. De esta forma, aunque este step exista, y en un momento dado, pues bueno, se puede utilizar, porque en algún caso se puede utilizar, pero la idea es poner algo que sea más entendible, y que además, bueno, si por lo que sea, este da una excepción, le va a saltar también a... cuando lances VHUD. O sea que realmente, el funcionamiento es el mismo, pero el fichero de feature queda más claro. Vale. Vale, lo dejamos así, y decimos, bueno, venga, ya para asegurarnos, ya de verdad que en serio el producto se ha insertado, pues bueno, lo buscamos, y lo buscamos, y tiene que devolver un elemento, porque coño, lo acabamos de insertar antes, ¿no? Y esto funciona. Pero claro, ¿qué pasa si vuelves a ejecutar VHUD otra vez? Si todo ha funcionado, efectivamente le insertan la base de datos, y está, si le gusta dos veces, va a estar dos veces, entonces, este último step va a fallar. No sé cómo va a tiempo. Va a fallar porque ya va a haber dos elementos, y claro, eso no puede ser. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, tiene muchas posibles soluciones, pero quizás la más elegante sea con los hooks. ¿Vale? Entonces, sería implementar algo tal que esto. afterEscenario es que se ejecuta después de cada uno de los escenarios, de todos los features. ¿Vale? Y bueno, esto básicamente lo que haría sería borrar la base de datos. Entonces, te aseguras que el escenario se ejecuta, y que él hará lo que sea con base de datos, insertará cosas, borrará cosas tal, y que al final de la ejecución, dejará la base de datos limpia para la ejecución del siguiente escenario. Así ya puedes ejecutar esto una vez o mil veces, que va a funcionar. Los hooks son todos estos, bueno, si VJ se compone en switch, que puede haber varias switch, que puede tener a su vez varias features, que puede tener varios escenarios, entonces, pues hay un after y before de cada una de ellas. Vamos a suponer que no hemos hecho ese after escenario y tenemos este código. Entonces, tenemos un escenario de creación de producto y un escenario de búsqueda de producto. Y lo ejecutas y funciona, y dices, coño, parece que va bien. O bueno, supongamos incluso que en vez del after escenario, pues lo hemos puesto en el after feature, o en el before feature. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que este escenario está ligado al anterior. Y entonces ya estás forzando que en ese feature el orden de los escenarios tenga un orden específico. Ya no puedes coger este escenario y moverlo arriba, o ya no puedes incluso modificar este escenario porque a lo mejor este también se fastidia, o ya no puedes separarlo porque has decidido en una refactorización que quieres hacer un fichero de feature solamente para, no sé, insertión y modificación de productos y otro fichero de feature para búsquedas porque las búsquedas son muy complejas y tiene suficiente entidad como para hacer un feature. Entonces, para solucionar esto, pues están los background. ¿Qué es un background? Es, bueno, es básicamente una especie de escenario un poco especial que se ejecuta al principio de cada uno de los escenarios. Es decir, si un feature tiene 20 escenarios, al principio de cada uno de los 20 escenarios se ejecuta el background. Y se ejecuta después del before escenario. O sea, sería before escenario, background y escenario. ¿Y cuál es la idea? Básicamente es hacer unas fixtures. O sea, preparar la base de datos con la información necesaria para que cada uno de los escenarios sepa de antemano qué información tiene para trabajar con él. En este caso, pues bueno, sabes, si ya sabes que partes con una base de datos con X productos, pues ya con eso puedes jugar de qué pasa si meto un producto repetido, si borro uno que existe, si borro uno que no existe, si inserto uno que no existe. Ya puedes, tienes ahí un rango para hacer cositas. Vale. Seguimos programando y llegamos el momento de, por ejemplo, toparnos con los tablenodes. Esto, bueno, el tablenode, bueno, es una clase de B-Hat y es básicamente, son las tablas estas que he enseñado antes. No sé dónde están. Vale, de acuerdo. Entonces, básicamente, esto es, bueno, los tablenodes es una matriz, es un array de array con todos los valores que se van pasando. Claro, es un poco coñazo porque, bueno, si lo tienes que hacer una vez no pasa nada. Bueno, lo implementas, viene aquí una serie de productos, haces un for each, te vas creando objetos de productos y después con esos objetos haces lo que sea, lo metes en base de datos o lo que sea. Una vez, bueno, está, dos veces más. Ya la tercera te da un poco por culo. Ya si lo tienes que hacer esto cada dos por tres pues ya dices, bueno, esto es un coñazo. Entonces, ¿cuál es la solución? Utilizar el transform. Entonces, en este caso sería, ahí, no se ve, bueno. Para todas las tablas en donde las claves, o sea, la primera línea, sea, name, description, price, además, tiene que ser solo estos tres y en este orden. O sea, como en el momento haya alguno diferente ya no lo pilla. Ejecuta esta función. Y bueno, en este caso, yo lo que he hecho ha sido, coge esos productos, me convierte los arrays en objetos y devuelvo un array de objetos. En vez de un array de arrays, un array de objetos. Y los steps, para los steps, esto es transparente, o sea, a ellos les da igual. Ellos ahora lo que hacen es recibir, en vez de un table node, reciben un array de objetos. Y ya a partir de ahí pueden trabajar tranquilamente. Eso sí, tiene el peligro, esto tiene el peligro de que como alguien le dé por cambiar el orden de las tablas, ya se ha jodido el invento, empieza a fallar todo. Pero bueno, hay que tener cuidadito. Vale. Otra cosa típica es que empiezas a definir escenarios y te encuentras con un caso en el que son escenarios iguales, solo que con valores diferentes. Porque a veces pasa, tienes que meter diferentes valores y según los valores que metes, así tiene un comportamiento y tiene otro. Y en este caso hay dos, pero bueno, podrían ser cosas más complejas y podrían ser muchos, que además es un rollo porque si por lo que sea tienes que modificar un escenario, pues no tienes que modificar uno, se tiene que modificar 20. Entonces la solución es los outlines. Que la idea es definir un solo escenario y los valores que se van repitiendo, pues ponerlos entre el símbolo eso de menor y mayor. Y después poner examples y una tabla en donde se van poniendo esos valores. Entonces básicamente lo que hace Vijade es un bucle en donde va recorriendo ese mismo escenario con cada uno de los valores que has pasado ahí. Y lo va evaluando y bueno, si falla alguno, pues te dice va a fallar la iteración 4. Vale. Hasta lo hemos visto que hay un fichero de contexto, hay una feature, pero claro, el fichero de contexto, imaginar una aplicación grande, puede llegar a ser enorme si solo hasta Vijade 2 no te daba la posibilidad de tener más de un fichero de contexto. Entonces, aquello, imaginaros, miles y miles de líneas. ¿Cuál es la solución para manejar mejor el código y que sea todo más mantenible? Se pueden crear varias suites, se pueden crear varios contextos, los contextos son reutilizables entre suites, además los contextos son parametrizables, se pueden organizar las features en carpetas o puede estar cada uno en un bundle, donde se quiera, y además se pueden taggear tanto los escenarios como las features. ¿Vale? Este es un caso, este es un Vijate ML, lo que es solamente la parte de la definición de las suites, que tiene dos suites, la de productos y la de usuario, cada uno con su feature, esto se supone que es un directorio, features barra users, y dentro de user habrá diferentes features de feature. Entonces, Vijate, bueno, para ejecutar un escenario es Vijate menos S y el nombre del, o sea, para ejecutar una suite, Vijate menos S y el nombre de la suite. Y él se va ya a este directorio que le pongas aquí utilizando el contexto que le pases por aquí. En este caso, el contexto es el mismo, pero podría tener cada uno un contexto único, o sea, pues el producto tiene el contexto de producto porque seguramente haya steps de producto que no van a utilizar los usuarios. Y un contexto común, como es el core, que puede tener pues o bien steps comunes o cosas de utilidad, por ejemplo, pues no sé, funciones para que sea accesible el contexto de Symfony para utilizar los servicios, cosas de esas. Este es el caso de, por ejemplo, una suite que utiliza filtros. Entonces, lo que hace, si veis, no está definido el path, sino que va a ejecutar solamente las features y los steps que tengan como tag, pues este tag, arroba shipping. Y este es un caso de contexto que he parametrizado. Vale, pues el user context tiene como parámetros usuario y contraseña porque, bueno, pues igual necesita tema de login y tal y si le pasa por ahí, mejor que pasárselo por el step. Vale. Bueno, el tema de los tags es lo que comentaba antes. Puede haber tags en las features. Se pone arriba, encima de la definición de las features, puede haber un tag o varios tags. En los escenarios también puede haber uno o varios. Y en los hooks, ¿vale? Pues al lado de la definición del hook se ponen ahí los tags. Bueno, no había hecho, antes de entrar en el tema de JavaScript, tenía aquí, no sé en qué rama estoy. se me olvidó mostrar un ejemplo básico de GUT, ¿vale? Recordemos, GUT era el driver que utiliza Mink para hacer peticiones sin interpretar JavaScript, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo muy chorra, dado que estoy en la página de marca, si pincho en el enlace de tenis y después vuelvo a pinchar en el enlace de Wilmerdon en la página de tenis, pues entonces debería estar en la página de Wilmerdon y debería ver el texto Djokovic, ¿vale? De aquí no he implementado nada, porque estos son todos steps de Mink, ¿vale? O sea, aquí no he tenido que definir estos steps. Y aquí, si ejecuto este, si todo va bien, la página de marca es un poco grande y igual tarda un poco. Mira, ha pasado. Vale. Si en vez de Djokovic pues pongo aquí tal, muy probablemente fallará. Vale, ha fallado. ¿Vale? Vale, esto es Good. Entonces, ¿y qué pasa con el Javascript? Bueno, pues simplemente en vez de utilizar el driver de Good pues utilizamos el driver de Selenium. Bueno, Selenium en este caso hay otros drivers. Para instalarlo lo mismo, Mink Selenium, se pone aquí como extensión dentro de la configuración de la extensión de Mink y creo que tengo y vamos a demostrarlo. Vale, entonces, tengo un ejemplo que funciona y otro que no. Vale, este es un ejemplo también muy chorra, página del mundo.es se le da al botón buscar, escribo Madrid y bueno, tengo este texto pero yo creo que este texto no está. Vamos a hacer la prueba. A ver, el mundo.es. Bueno, el botón de búsqueda es este. Como veis, es un botón que realmente el evento onclick es Kavascript. Si esto lo ejecutásemos con Good fallaría porque dijese y ahora ya, bueno, ahora lo probamos. Vale, aquí ponemos Madrid. Vale, te sale aquí una cosa maravillosa. Entonces, vamos a poner, yo que sé, Montoro, acepta pagar. porque como esto, a ver. Ah, bueno, se me ha olvidado. Para para que VHAT sepa qué tiene que ejecutar con un driver y qué con otro, está el tag, hay un tag especial que es este, Javascript. Vale, entonces, cuando encima de un escenario se pone ese tag, él ya sabe que tiene que ejecutar el driver que tenga configurado como Javascript, en este caso, Selenium. Si no se pusiese, lo intentaré ejecutar con Good. Vale, entonces, si ejecuto esto, uy, iba a poner Good. VHAT Selenium. Si todo va bien, ahí vemos, maravilloso. El mundo más pequeño que marca, pero también tiene lo suyo. Uy, todo se ha quedado colgado. Palabrita que funcionaba, ¿eh? Bueno, que estoy por Wi-Fi y no sé si la conocían un poco. Maravilloso mundo de Selenium. Yo creo que termina de cargar la página, pero claro, habrá ahí algo que esté ocho leguas. en teoría cuando termine de cargar, pues bueno, pinchará en ese enlace, escribirá Madrid, seguirá la página de búsqueda, si lo consigo algún día. No sé si va a dar timeout. cerrarlo, intentarlo por la otra vez. A ver, a ver si a la segunda lo consigue. Ahora sí, a ver, ahí estamos. La búsqueda, aparece aquí los resultados. Si puede, lo intenta. Estáticos. Bueno, debería dar la página que he visto antes. Bueno, mientras tanto, esto te ha dicho que efectivamente ha entrado en el mundo.es, que ha dado al botón buscar, que ha escrito Madrid y cuando termine de cargar, a ver, ahora, ha fallado, pero yo creo porque no ha terminado de cargar del todo. ¿Os lo creéis, no? Ah, porque el... Ah, espérate. ¿No ha guardado o qué? No ha guardado. Muy bien. Bueno, os lo creéis, porque esto va a tardar la vida. Vale. ¿Qué he hecho? Si veis el escenario, bueno, el primer step es propio de Bing. ¿Vale? Estoy en la página del mundo.es, eso no lo he hecho. Ahora, clico en el botón buscar. Eso realmente no es de Mink, lo tengo hecho yo. Y, digamos que ya has traído un poco un método de Mink, que bueno, que es click link, también tendrá un step, pero bueno, me parecía más bonito poner click en... porque en teoría tenía que poner, no sé exactamente cómo es, pero pincho en el botón y tengo que poner, no sé si el identificador del botón o el texto ese. Claro, queda un poco raro en el step poner... Y le doy, bueno, pues le doy al buscador el mundo. Queda un poco extraño. Entonces, bueno, pues básicamente lo llamo otra. Y lo de... y lo de escribo... A ver, ¿cómo era la fetura? Bueno, escribo Madrid, pues un poco lo mismo. Bueno, aquí. Es un poco lo mismo porque al final tengo que buscar un campo que se llama cadena y entonces en ese campo que se llama cadena tengo que escribir la búsqueda hasta que recibe por parámetro y después pulsar el 13S el intro, ¿vale? Porque, bueno, no tiene un submit de eso para por javascript, pues bueno, con eso el resto ignorarlo, pues esto son pruebas que he ido haciendo y que se me ha olvidado borrarlo. Esto como si no estuviera. ¿Vale? Y con eso funciona. Y ahora tenía otra prueba que era esta. Vale. Tenía pensado un test molón que era entrar en Packlink. Sí. A ver. Entonces. Porque aquí hay... Uy, esto no. Bueno, España, ¿no? Vale. Iba a testear esto. Entonces, la idea es tú pones aquí un código postal muy bonito, 28019, parece un desplegable y tienes que pinchar aquí en el enlace. Origen, destino, pues bueno, 06011, Badajoz y aquí, bueno, aquí puedes poner aquí detalles del paquete y tal y le das a buscar. Claro, es una movida porque tienes que escribir, te sale un desplegable, tienes que seleccionar un enlace que además tiene un identificador numérico que se va generando cada vez que... Es una movida de leche. Lo hice en un PC y me funcionó. De puta madre. Lo traje lo mismo a este portátil y aquí no funciona. De hecho, bueno, podemos probarlo. Sí. Entonces, debe ser por la versión de... O sea, el Selenium... No, la versión de Selenium es la misma pero yo no sé si es que la versión de Firefox no es tanto igual porque aquí intenta ponerlo intenta ponerlo pero es como si perdiese el foco no llegase a poner el... Porque bueno, eso sí lo hace, ¿vale? El rellenar el peso porque eso es una tontería y pone otro pero no llega, pierde como el foco en los campos y no sé por qué. En realidad, bueno, lo que... Lo que tiene más chiche es esto, el de escribo 28-39 en el... en el campo origen que viene a ser esto. Aquí tengo más código comentado que no quiero para nada. Bueno, sí, todas las pruebas que está haciendo. El campo se llama cp-desde y entonces decía, bueno, venga, pues busco este identificador, le hago click o pongo focus sobre ese campo, lo relleno con el código postal que estoy pasando por parámetro, espero tres segundos porque claro, eso tarda un ratito entre que escribe y recibe la petición o no sé qué. Si no ponía ese slip no le daba tiempo a cargar el otro computable. Después de eso le doy a la tecla hacia abajo porque tampoco tenía forma buena, bonita de seleccionar el identificador desde el enlace y tal y pulso intro. Y ya digo, eso funcionaba en un sitio y aquí no me funciona. Pero bueno, son cosas de Selenium. Y bueno, a partir de aquí pues ya se puede, es cuestión de juguetear con estas cosas. ¿Y qué hora es? Vale, bueno, ya por último, bueno, una serie de buenas prácticas a la hora de desarrollar el tema este de las fiatures, los escenarios. La idea es hacer fiatures concretas. O sea, si tienes un fichero de fiature que define una característica, tienes que hacer escenarios todos relacionados entre sí. No puede mezclar en una fiature o no debes. Poder si puedes. Cosa de inserción de producto con gestión de usuario. No tiene mucho sentido. Los escenarios tendrían que escribir lo más claramente posible en el sentido semántico. Buena organización de fiatures sin contextos, en sus directorios, en sus carpetas. Aquí siempre hay un... Nosotros, bueno, nosotros más o menos utilizamos VHAT, no en todo, pero intentamos en lo que podemos. Y tenemos muchas veces debate de, claro, tenemos una aplicación web, Symfony, con varios bundles. Y siempre tenemos la duda de cómo organizamos las fiatures y los contextos. Porque, claro, las fiatures se ponen dentro de los bundles, se ponen fuera en el proyecto, porque el proyecto es el que define el comportamiento, pero el bundle, si te lo llevas al bundle aparte, el bundle también tiene que tener sus fiatures. Es algo muy relativo. Normalmente, yo me fijo mucho en Silius, que es un software de e-commerce basado en Symfony. Son de la gente, yo no sé si son de Invincar, de la empresa de Verced, o están relacionados. Y ellos lo que hacen es que tienen las fiatures en la raíz del proyecto y los contextos están definidos después en cada uno de los bundles, que después los reutilizan mucho y tal. Eso ya depende de cada uno. Hay que evitar los background muy grandes, porque claro, si al final tienes ahí mil background con mil secciones, a lo mejor te tienes que replantear que no está hecho bien o que tienes que dividir eso en diferentes ficheros. Los seccionarios tienen que ser independientes, no dependen unos de otros, reutilizar en la medida de posible los steps. O sea, al final la idea es diseñar los tests de la misma forma que diseñas tú tu aplicación, intentar ser lo más limpio y lo mejor posible. Y no ser perezoso de fin de escenarios. Es muy bonito implementar escenarios fáciles, en plan voy a esta página, pincho este enlace y veo esto, pero claro, hay muchas cosas engorrosas que también hay que hacer. ¿Y qué pasa si escribo aquí? Pues hay que intentar abarcar todo lo posible. Y bueno, gente que usa esto y en que fijarse en un momento dado para copiar cosas. Pues está Silius sobre todo, Silius la verdad que está hecho muy bien y pues eso, es basado en Symfony y tiene eso, realmente las features en su proyecto y los conceptos de los bundles. Está Drupal, Drupal como tal, el core de Drupal no tiene VHAT, pero tiene extensiones para ponerlo, que le recomiendan hacerlo o está Moodle que también tiene módulos de extensión de VHAT para lo que el comportamiento de la aplicación es un software de e-learning y para los módulos externos. No tengo nada positivo de fin. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hombre, la idea, sí, bueno, yo supongo que sí. La idea es, bueno, la idea es ejecutar VHAT en el entorno de test, o sea, que tú tengas tu entorno de desarrollo y después utilizar VHAT, pues eso, que cada escenario parta de una base toda vacía y ejecutar los background. Claro, si tienes unas fixtures muy grandes y tienes que ejecutarlo eso cada vez que ejecutas un escenario, pues igual tardas a la vida. La gente de Silius, creo que leí por ahí que tardaban dos horas y media, puede ser, en ejecutar toda la batería de pruebas, o sea, que tela. Entonces, hay que tener cierto cuidado con no sobrecargar eso. Supongo que juguetando un poco se podrá conseguir porque tú puedes, tienes acceso al container de Symfony y entonces a partir de ahí ya puedes hacer casi cualquier cosa. Pero bueno, con cuidadito. ¿Algo? Espérate. ¿Esto funciona? Dos cosas. Una, la primera es que usaste GUT, tardó la vida y la segunda fue rapidísimo. Bueno, pero eso debe ser porque tema de cacheo de... Aquí dentro... Sí, estoy por la Wi-Fi, no estoy por cable porque... Entonces debe ser cosa de la red, o sea, no creo que sea cosa de GUT. Vale, vale, vale. Luego, ¿cómo se mezcla, se puede mezclar esto con PHP Spec? Sí, sí, claro, la idea, o sea, PHP Spec y VHAT son complementarios. O sea, nosotros, por ejemplo, utilizamos VHAT para más alto nivel, para lo que es el comportamiento y después utilizamos PHP Spec para el tema de definir lo que son los objetos y definir tal. O sea, utilizamos las dos cosas, no es una cosa u otra. Y bueno, incluso PHP Unit para temas ya más de base de datos y cosas de esas. O sea, que no es... Digamos que no es una única herramienta que abarca todo, pues abarca lo que es el comportamiento final de la aplicación. Vale, pero se pueden utilizar otras herramientas para otro tipo de propósito. Vale, ¿y cuánta fragilidad tenéis en los test por el tema de Selenium y todo ese tipo de... Lo que te ha pasado ahora, vamos. ¿Algo normal o...? Bueno, si te digo la verdad es que en realidad nosotros tenemos sobre todo aplicaciones API REST, es lo que hacemos nosotros, entonces, claro, Selenium en realidad utilizamos poco. Ahora estamos metiendo algo... Bueno, en realidad Selenium para hacer test grandes tampoco se debería utilizar. Hay otros drivers, está el ZombieJS que también interpreta JavaScript y lo que hace es emular un navegador pero en background. O sea, utilizan ODE, no tengo hecho ninguna prueba pero... Y es como Selenium, bueno, es como GOOT, en realidad, va más rápido que Selenium. Y en principio es bien. Y con Selenium también se puede utilizar PhantomJS que es como un suplemento a Selenium que también emula también por debajo un navegador y tal y no te sale la pantallita con las cosas. Entonces, pues va más rapidillo. Tiene que preguntar... Ya sé que los test tienen que ser independientes entre ellos pero, por ejemplo, las precondiciones típicas de tengo que tener un usuario ya creado porque tengo que poner un producto y sin usuario no puedo entrar. ¿Hacéis dependencia entre los test? O sea, ¿me creo un test que creó el usuario y tal o lo hacéis todo desde el principio para todos los tipos de test y te dedicas a copy-paste? Claro. Ahí ya depende... Bueno, ahí hay dos cosas porque, por ejemplo, también es una cosa que intentamos hacer es que los steps entre ellos sean también independientes pero muchas veces es imposible, ¿no? Porque, por lo que tú dices, pues hay un step que crea un usuario o que se loga y otro step que da por hecho es que hay un step por encima que ya se ha logado y tiene que hacer cosas. Entonces, bueno, eso es un poco inevitable. Al final, pues tienes que utilizar variables de sesión, o sea, atributos privados del contexto para ir almacenando cosas y compartir entre steps. No hay que abusar de eso pero tal. Y el tema de... Al final, ese tipo de cosas yo creo que se pueden arreglar organizando bien las fiaturas y, bueno, pues si es tema de usuario, pues bueno, con un... intentas meter todos estos tipos de steps que tengan la precondición de que haya un usuario en una feature en donde en un background se crea el usuario y con eso se arreglaría. Pero, a ver, muchas veces es un poco inevitable. al final todo esto es lo mundo de Jupy, muy bonito, hasta que te pones a remangarte y a hacer cosas y al final dices, bueno, un poco feo pero bueno, tendré que hacer así porque no queda más remedio. O sea, en la medida de posible hay que intentar evitarlo pero hay veces que no se puede. ¿Y has probado Codeception como librería alternativa a VHAT para unir un poco lo que es PHP, VHAT y tal? ¿Como alternativa? No, en principio, bueno, tampoco llevamos demasiado, demasiado tiempo con esto y no tenemos o sea, no tengo yo personalmente ninguna otra experiencia con nada así parecido. ¿Se podían también definir escenarios que se ejecuten solo una vez antes de todas las ofeaturas o escenarios? O sea, algo que lo de lograrse por ejemplo con el usuario tú puedes hacerlo al principio y luego ya pasar todos los test de forma que se haga solo una vez porque lo vas a necesitar para todos los test siguientes. Pero en un background dices, ¿a qué te refieres? Sí, va un poco con la pregunta que acaban de hacer. Si tú necesitas que diferentes featuras y escenarios y tal tengan todos a un usuario logado ¿hay alguna forma de hacer un pre o un after? Bueno, claro, sí. Bueno, claro, sí, a lo mejor con los hooks, sí, es verdad. Claro, con los hooks se podría hacer un pre, ¿qué te digo yo? un prefeature o pre, beforefeature o alguna cosa de esa que insertasen ahí algunos datos básicos. Sí, por ahí se podría tirar, la verdad, ahora que lo dices. Vale, ¿alguna otra cosilla? Un poco en línea con las últimas dos también, en PHP, bueno, los test de Symfony te dicen que para probar con usuarios logados directamente cambies los firewalls y metes HTTP out y mandes las cabeceras en todas las peticiones. A mí me parece un poco ñapa eso, ¿aquí está mejor solucionado o hay que tirar un poco por la misma línea? Bueno, esto al final, que al final utiliza la propia librería de Symfony, entonces tampoco hay mucha más magia, porque al final lo que hace son peticiones cool, entonces tienes que pasarle de alguna forma al usuario y contraseñar esas cosas. Entonces, bueno, tampoco se puede hacer mucho más. ¿Algo más? Sí, atrás. Imagínate que tienes un sitio ya hecho, una aplicación ya montada y todo. Suerte. Pero que hay que analizar cómo funciona, hay que depurar cosas, ¿te motivaría a usar BigHat para un código que ya está montado sin BDD quizás? Bueno, nosotros tenemos la experiencia de, teníamos ya CMS más o menos montado y empezamos a utilizar BigHat para desarrollos nuevos. Poco a poco estamos intentando meterlo para el desarrollo antiguo, pero la verdad que es un poco infierno. O sea, depende de cómo lo tengas hecho, pues así debe ser. Pero claro, si es una aplicación grande, pues piensa que, claro, cuántas posibilidades hay y cuánto hacerlo. Lo ideal es, es como todo, lo ideal es hacerlo poquito a poquito a medida que va desarrollando. Se puede hacer, seguramente. O sea, yo por ejemplo, también cuando empiezas a probar el tema de Javascript y tal, claro, si tú no has desarrollado ese Javascript, ponte tú a pensar a ver cómo el ECHE funciona y cómo funcionan los DIV. si ya lo programas pensando de que eso va a tener un test por encima, pues igual ya lo programas con otra mentalidad, lo programas para que sea testeable. Igual a veces es difícil meterle un test. Depende de la COPL que tenga el código. Sí, sí, claro, claro. De tal forma, bueno, como VHAT, a lo mejor el passive spec sería más jodido, digamos. VHAT como al final hace peticiones, devuelve tal, igual tampoco es tanto. Si te quieres lidiar con el tema de Javascript, pues ahí sí hay más. Pero bueno, para cosas básicas. ¿Alguien más? Pues nada, muchas gracias. Gracias.